Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Somos Fútbol RD. ¿Qué fin de semana, qué día de hoy traemos exclusiva? Hace pocos minutos, Malvin nos lo va a estar contando, ahora mismo tenemos ya, definitivamente, Dios quiera, ganador de esta fase regular de la LDF en esta tercera edición, año 2017. Ayer, por primera vez, y también fue histórico, y quiero felicitar a todos mis compañeros y todos los que te miran a ti, tú no estabas, Rubén, pero miro para este lado que sí que estaba ahí. Quiero felicitar a todos los compañeros y a todos los que hicimos posible el que ayer, por primera vez, se hiciera un carrusel deportivo única y exclusivamente de fútbol. ¿Qué sucedió? Pues que en la radio, todos sabéis, de martes a viernes tenemos un programa de radio, y estuvimos ayer retransmitiendo simultáneamente lo que estaba pasando en el Aston, en lo que pasaba en el Olímpico y lo que estaba pasando en el Estado, en el Estadio de Santiago. Lo que pasó en Santiago lo vamos a estar debatiendo ahora, porque tremendo lío hemos tenido durante el día de hoy, las cosas así no van, créanme, así, así no van. No puede ser que ayer nos fuéramos a dormir y tuviéramos tremendo lío, tremenda decepción y desconcierto respecto a quién había ganado esta fase regular. Una vez más, no sabemos poner las normas, no conocemos las normas del fútbol, no sabemos de fútbol, no nosotros, los que las ponen. Y lo que es peor de todo, quieren escribir normas y ni siquiera, claro, como que no se las saben, cometen el gran error de dejar cosas a la libre interpretación. Por eso hoy le hemos pedido que por favor estuviera Dilio para que cuando llegue el momento y estemos hablando de lo que exactamente dice la LDF en su normativa respecto en el caso de empate, queda todo tan ambiguo, queda todo tan a la interpretación, que por eso hemos tenido el lío que hemos tenido hoy. Pero sí podemos decir y sí podemos anunciar que hace unos minutos Malvin, el ganador de la fase regular de este tercer año de la LDF es... Sibau Fútbol Club es el campeón de la serie regular, quienes terminaron igualados a punto, pero emitieron un comunicado hace unos minutos atrás de la liga determinando de que el equipo de Sibau Fútbol Club es el campeón de la serie, o sea, serie regular, con 37 puntos y más adelante vamos a estar explicando qué sucede y por qué Sibau Fútbol Club está en primer lugar. Exacto, vamos a estar hablando de todo esto, vamos a estar hablando de todo el rebulo que se ha montado. Luis estuvo ayer retransmitiendo el partido del Aston, nos va a estar contando qué es lo que sucedió en el campo del Aston, en el delfines Moca. Ya os lo adelanto ahora, acabaron a palos, pero Luis nos va a estar contando todo lo que sucedió y Joel lo tuvimos en el partido de Barcelona-Pantoja, así que os vamos a estar contando todo lo que ha sucedido en estas últimas horas, pero repetimos, Sibau, campeón de esta fase regular y además merecidamente de la LDF. Equipo titular, hoy el equipo titular, vamos, sacamos la alineación de gala, esto como si fuéramos el Barça del Madrid. Buenas noches, buenas noches Dili. Buenas noches Jordi, buenas noches a todo el equipo. ¿Qué tal todo público televidente, a todo el que nos acompaña? Buenas noches, felicitarlos a todos por el carrusel de ayer, yo estuve pegado ahí a la radio todo el tiempo, pude enterarme de todo lo que iba pasando, y qué lindo es ver cómo terminó la Liga este año, qué bueno que terminó así en realidad, felicidades a Sibau, porque hizo un gran torneo, supo venir de abajo y justo vencedor. Para mí sí, y para la mayoría de los aficionados que sabemos de fútbol también, para los únicos que no era justo vencedor, era para aquellos que demuestran semana tras semana, año tras año, que no saben de fútbol, que quieren poner normas, que quieren parecer que sí saben de fútbol, y lo peor de todo es que son incapaces de poder rectificar errores del primer año, porque lo que ha sucedido este año, la normativa viene desde el primer año, y son incapaces de poderlo subsanar, para que cuando el fútbol vaya creciendo, a pesar de los que lo dirigen, pues estas cosas no vuelvan a suceder. Rubén, ¿y esta camiseta? La de Barça, el Barça se clasificó. Sí, es verdad. Se clasificó tercero, enhorabuena a los cuatro clasificados, y que gane el mejor ahora en la fase regular. En la fase regular ya ha ganado el mejor, el que no es Sibau. En las semifinales. Joel, él todavía está, que no se lo cree, ya no saben lo que han jugado, si la fase es regular, si se ha acabado la liga. Yo no lo culpo. Joel, buenas noches. Buenas noches, Jory, a ti y todo el equipo titular, como siempre, hoy estamos de gala, como dijiste, el equipo completo, gracias a Dios. Ayer una jornada extensa, de mucho trabajo, quizás si lo tengo un poquito en la voz, he cambiado un poquito, pero la verdad que felicidades a los cuatro equipos clasificados, a la siguiente fase, y enhorabuena para Sibau, un equipo que ha venido haciendo un buen trabajo en los últimos meses, y ahí están los frutos del trabajo deseado, y recuerden que a partir de ahora se habla de fútbol, en el día se especuló, se comentó, perdón, y se especuló, pero ahora se habla, y se enseña, y se aprende, aquí, en Somos Fútbol RD. Luis, tú en el Aston, emoción, y sobre todo después te dieron espectáculo. Claro, buenas noches, tenga toda la hermosa afición de Somos Fútbol RD, gracias al equipo staff, los mejores comentaristas y amantes del fútbol de este país, están reunidos en este set de grabación. Bueno, sí, muy emocionante el partido de ayer, un partido en la cual, bueno, formalmente me identifico hincha de Delfines, no sé si soy el primero, Jordi, pero realmente lo que Delfines mostró ayer en la cancha fue extraordinario. También vamos a estar compartiendo lo que pasó pospartido, y les voy a decir algo a todos ustedes. Yo no me decanto, no me decanto que Sibao sea el campeón, cuidado, cuidado, Jordi, con un cambio a última hora. ¿Todavía va a volver a cambiar? Cuidado, lo único que te digo, cuidado, posteriormente no se despeguen, que viene información caliente. Esto se mueve más que los precios, Jesús. Tenemos, esta semana, como no, si estábamos el equipo al completo, tenemos a Xavier Cabalso desde Puerto Plata. Xavier, buena nit. Bueno, por decir alguna cosa, muy buenas noches, compañeros. He encantado de estar con vosotros desde aquí, desde Puerto Plata, vía Skype. Y la verdad es que ha sido, como bien dices, Jordi, yo diría que dos jornadas intensas, ¿no? La que vivimos ayer con nuestro carrusel deportivo en radio, y la que hemos vivido en el día de hoy, porque algunos se pueden pensar de que cuando ayer colgábamos el micro, pues ahí acabó nuestra labor. Pero fíjate cómo tenemos la voz de, como decía nuestro compañero Joel, y es que hemos estado colgados en el teléfono durante todo el santo día y toda la santa noche, ¿no? Estamos en un país donde yo creo que tenemos unos dirigentes incapacitados para dirigir el fútbol, y así nos va que a día de hoy, hace escasos minutos, se ha conocido quién es el campeón de la Liga Regular, pero, como dicen, todavía la polémica está abierta, y ya veremos qué es lo que sucede, porque esto va a sentar un precedente, sin duda alguna, muy importante. Pues así es, y si todavía pueden haber cambios, yo le he pedido a los de Delfines que estén atentos, que es que a lo mejor ahora cogen y voltean la tabla y va y gana Delfines. Cuidado. Cuidado, así que estemos atentos de lo que va a suceder. No, aquí nunca se sabe, pero yo tengo mucho gol en contra, quizás se lo dejan a favor. Lo pongan positivo. Si interpretan la tabla clasificatoria, los que llevan las redes sociales de la LDF, espérate, espérate, que los mandan directos a Conca Champions. No, y hay un detalle, hay un detalle, y comparto mucho lo que dice el Mr. Xavi, que ayer se le alusió manejando prácticamente toda la producción del evento, del carrusel. Vosotros, vosotros hicimos unos cracks. Hay un... Crack es bueno, ¿eh? Claro, claro, obviamente. Hay que explicarlo. Crack es una expresión futbolística, de que eres un fenómeno. Uno de los detalles importantes, Jordi, es que comparto la palabra que dijo Xavi. El debate está abierto. Está abierto. No se sorprendan ustedes que en las próximas horas se pronuncie la Liga. Obviamente, hablamos lo que tenemos hoy en el tapete, lo que está hoy en el tapete. No, no, no podemos sentar cátedra, porque... exacto. Nosotros hablamos porque... nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que dice la red social a las 8 en punto. Ya a las 8 y media, 9, 10, 7 de la mañana, 9 de la mañana, ya es otra historia. Esta historia. Pero hasta hoy, hasta este momento, Sibao es el campeón. Pero, ¿tú crees que a estas horas de la noche trabaja alguien en la federación? Te voy a decir algo. Estoy hablando... No trabajan a las 10 de la mañana. Estoy hablando con una persona muy allegada a Jorge Pulido. Obviamente, no lo que... Esa es la excursión, ¿eh? Sí. Bueno, independientemente... Esa es la excursión. ¿Sabes que Jorge tiene gente... Ah, Jorge Pulido, ¿tú lo amas o lo odias? O sea, olvídate, eso es así. Pues yo ni una cosa ni la otra. Bueno, en término medio. A una persona muy allegada a Jorge Pulido... Hay algo que me preocupa, Jordi. Jorge Pulido es miembro del Comité Disciplinario de la CONCACAF. No es cualquier persona. Y esta persona allegada me comentó que Jorge Pulido... Jorge Pulido... Es que mi opinión, salvo a las personas que lo odian, a sus detractores... Creo que es la persona más competente para ser presidente de la LDF. No hay otra. Allí, en ese... La única persona que puede dirigir las riendas de la LDF, independientemente... Lo que sea, es el señor Jorge Pulido, pero tiene una experiencia vasta. Pues fíjate. Y va a candidatar. Y el día cuando hay lío, me lo mandan de viaje. Ahora, obviamente, si Pulido viaja para allá, se toma Zayfri, lo que ustedes quieran. Ese es su problema, pero es el más capacitado. Miembro del Comité Disciplinario de la CONCACAF me comentó esta persona de que Jorge está consultando con la FIFA, que posiblemente, posiblemente, la normativa vaya a pasar a otras instancias. No te sorprenda que cambie la tabla. Perdona que te interrumpa, compañero. ¿Tú me quieres decir aquí en la LDF con qué norma jugamos? ¿Con la norma del barquero? ¿Con la norma de FIFA? ¿Con la norma de la CONCACAF? ¿Con la norma del chocolatero? ¿Con la norma del que vende guineos? Porque yo es que todavía no lo sé. Hermano, es que ante la duda, ante la duda, tú consultas. Sí, pero ¿a dónde? No, es que ante la duda, tienes que consultar primero. Pero de esto, espérate, porque nos falta uno. La gente está viendo que hay más gente en el estudio hoy y no estamos saludando. Carlos, bueno, es que Carlos ya es como de la familia, porque, Carlos, hay algún concurso que tú no ganes, pero en lugar de llamar a este, prueba el de que se gana a cuantos. A lo mejor tú te forras. Buenas noches. Buenas noches a todo el público televidente. En realidad, yo pienso que tienen que participar los demás, porque imagínate, si me la dejan así huevita, yo la voy a sacar siempre, ¿me entiendes? Pero, todo y así, Carlos, cometimos un error y lo subsanamos en parte en redes sociales. Nos equivocamos y dijimos que era el campo del Manchester, era Old Trafford. No es Old Trafford, este es el Olímpico de Londres. Entonces, como que nosotros somos gente de palabra y dijimos que el error fue nuestro, Joel, pues para tantas de que le entregues la camiseta. No, mientras vas para allá. Yo te pediría que tú cantes el himno del Barcelona. Sí, hombre, lo cantas en todos los campos. ¡Que lo cante! ¡Que lo cante! Carlos, lo prometido es deuda. Felicidades. Gracias. Felicidades. Aparte de yo de que iba a ganar Barcelona, felicidad al equipo de Barcelona, que nadie, absolutamente nadie, excepto el míster aquí, porque es fanático del Barcelona, obviamente, nadie dio a hablar Barcelona como que iba a pasar a ser en el final. Y ganó Barcelona y ganó bien, porque todo el que oyó el partido ayer, no hay duda de que fue amaño, o que sé yo, que como yo vi en las redes sociales, el Barcelona ganó bien, señores, y cuidado con el Barcelona, el campeón viene fuerte, señores. No voy a ir a pausa, me la están pidiendo, hasta que cantes el para-pam-pam. Ahí, ahí, si no canta el para-papá, tío, yo no cuelgo. No, es que Joel, precisamente Joel lo canta como todo el mundo, tú eres el que marcas la diferencia. Barcelona, no, para-papá-papá. ¿Han visto ustedes a nadie que lo haga peor en este mundo? Después de esto no te van a querer como aficionado a Barcelona. Te van a mandar para el fígado, como que no va nadie. Nos vamos a un consejo de nuestros patrocinadores. A la vuelta empezamos a hablar de toda la temática que tenemos de esta LDF. Un minuto y estamos con vosotros. Un minuto y estamos con vosotros.